La vitrina también instalada en la sala central de Embruzón Nacional de Historia Natural podemos ver la diferencia de los cráneos de diversos mamíferos dependiendo de la alimentación de cada uno de ellos y su tamaño de mente. El primero que destaca por su gran tamaño en esta vitrina es el cráneo de un elefante asiático. Enseguida tenemos Odovenus rosmarus, que es el nombre científico de la morsa. Un cráneo bastante bien conservado y muy bonito, con sus dos grandes colmillos. Aquí tenemos la morsa. Después tenemos un zorro culpeo, que es un habitante típico de Chile, de la primera hasta la decimosegunda región. Es un zorro muy común, igual que el chilla. Después tenemos el cráneo de un oso hormiguero. Este cráneo alargado. Después de izquierda a derecha tenemos un guanaco. Un chimpancé, que es un primate propio y típico de los bosques tropicales de África occidental, central y oriental. Y finalmente dice cuye, también se llama cuy, que es un rodón muy parecido a un conejito, pero orejitas cortas. También se conoce como cuye, cuy o conejillo de India. Chimpancé. Guanaco, el guanaco también vio a lo largo de todo el territorio nacional. Repasamos nuevamente la morsa, que está muy bonito. Y visto de frente, el elefante. Elefante asiático. Vitrina, comparación, cráneos de diferentes mamíferos. Aquí está la vitrina en su totalidad. Poechte, unolar, que está bien. El missus otra. Obobre, el planeta. Logeo. Calve. Busca. Loge. Co 1943. cognition.